¡Vamos! Tercer día de la semana, Lili. Miércoles 21 de diciembre. ¡Qué placer enorme estar con todas y todos ustedes! Como les hemos dicho, durante toda esta semana hemos tenido un programa especial dividido en cuatro partes. Cada parte ha tenido sus especiales. Por ejemplo, el día lunes tuvimos especial invitados. El día martes especial juegos. Y hoy tenemos un especial momentos. Momentos del 2022 que este año ha tenido de todo. Así que creo que vamos a tener buenos momentos. Esta hora de entretenimiento familiar. Y así como se van unos y regresan otros, así ha sido el año. Se nos fueron Rodolfo y Martínez. Porque estuvieron con nosotros en el programa social de lunes y el martes. Y se incorporan al especial de miércoles y jueves. Daniel Murillo. ¡Los más lindos! Saludos, familia. Saludos, saludos. Una vida, esperamos que la pasen súper bien. Hay momentos de momentos y hay golpes de golpes que vamos a ver también. Dígame, les digo. Dígame, les digo. Sí. Algo me lo llevé yo también. ¿Qué tal? Vamos a saludarlos a todos antes de ir con los momentos. ¿Qué tal, Mari? Escalante, buenas noches. Hola, hola. Yo estoy segura que por lo menos de esos momentos entre Japón y un montón de caballadas que he dicho. Sí. La mitad son mías. Ahí estoy, ahí estoy. La mitad. El cigarro. ¿De seguro? No, la verdad, ese de Japón. Es el toco del estadio. Ese va en el top. Ese va en el top. ¿Qué dice Jorge Vintas? Hola, hola, saludos. Hoy nos vamos a reír y sí, creo que es de lo peor que he escuchado yo lo de Japón, mi querida Mari. Sigue haciendo daño. Ya lo saludamos, Daniel Murillo. Pura vida, pura vida. Todo bien. Vamos a pasarla súper bien hoy. Pablo Gavás. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Siéntese, póngase cómodo, disfrute de este programa porque se va a reír y reír mucho. Y cuando vamos a presentar el segundo lado, la parte derecha, le cambiaron la música. Alejandro Cotto. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Eso de Japón, entre eso de Japón y mis refranes. ¿Cómo? No, en el caballo. No, no, no. No, no, no. Y las camisas que son bastante particulares. Esa camisa se puede usar para todo. Para todo. El bata, el bata es camisa. Alonso, el pijama. El mantel, el mantel. El cerotita, el cerotita, lo tira a la mesa y el mantel. Es el pijamao. Es el pijamao. En la capa del zorro también. En la capa del zorro. Es cortina. La postura del caballo. El grabado se puede hacer con eso también. Se pone acá nada más. Alonso Solís. Bendiciones, saludos a todos. Los queremos. Hoy la van a pasar muy bien. Merlin Villarreal. Hola, buenas noches. Estoy segura que también van a haber caídas, un par de rings. Así que la van a pasar súper bien y entretenerse con nosotros. Es la idea. Mauricio Chuncha Montero. Buenas noches. Saludos cordiales. ¿Ustedes saben qué es lo que más me gusta? Ajá. Que la gente disfruta mucho en la capa. Es cierto. Y que goce y que la pasa muy bien. De hecho, quería preguntarles, antes de ir con los momentos de este año, por ejemplo, hoy en este especial de miércoles tenemos a Vindas, a Murillo, a Coto y a Mau, que son las incorporaciones más nuevas. Pero, por ejemplo, Mari y Merlin entraron también en este 2022 a Conexión. Es decir, solo Solís, Gavas y yo somos de los que estamos hoy, por lo menos, desde el 2018. A ustedes seis. ¿Cómo va mejorando el programa? Vamos viendo el nivel de lo que había, Solís. Oiga, ustedes seis. Así, sinceramente, antes de entrar a Conexión se imaginaban lo que significaba estar acá. Llamaban todos los días para venir. Llamaban todos los días para venir. ¿Se imaginaban lo que significaba esto? Algunos que tengan una anécdota. Yo tengo una, pero primero mis compañeras. ¿Quién? Yo quería que a Merlin iba a hablar. Bueno, yo voy a contar la mía. Resulta que cuando Conexión cambió, yo entré a Top Deportivo una mañana, la Nación sacó una nota y decía que la nueva incorporación en Conexión era yo. Y yo leí la nota y yo dije que tú, Anis, algún día me lo van a decir. Y cuando llega y anuncian a todos los nuevos y no estaba yo. Y luego pasó el tiempo y yo, ah, me engañaron. Y ahora mirá, aquí estamos. Oiga, es que cuando anunciamos los nombres del 2022 hubo mucho rumor de nombres que no, que no eran reales. Es que Perseguer alcanza. Oiga, pero ¿a ustedes les ha cambiado en algo la vida desde que entró Conexión? Totalmente, totalmente. Bueno, para mí una anécdota súper importante es, bueno, para mí Repretel ha sido parte de mi vida siempre, de mi familia y estar acá para mí ha sido un gran honor. Y sí, o sea, hay cambios muy drásticos, por ejemplo, ya pasar de tener una vida mucho más privada, pública y convivir con gente. La novia de la televisión. No, no, sí ha sido un cambio en todos los aspectos, a nivel laboral, de vida, todo, todo, totalmente. Cuando vinieron a hacer la prueba, Mari y Mer vinieron en días distintos. Ellas no sabían que ellas venían a hacer, que estaban compitiendo estrellas. No, 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 a mí fue contra Minor, fue contra Minor, yo creo que a mí me tocó un ring también, a mí me tocó una portería, sí, defender y, bueno, una de las principales pruebas que a mí más me gustaban era el ring y es de los juegos que más disfruto acá, ¿verdad? Que la gente sabe que es un personaje que uno discute, pero que a todos los quiere mucho y a mí me encanta, me encantan los juegos, soy súper apuntada, la gente ha hecho mucha interacción con todos los panelistas, así que, la verdad, honradísima de estar acá. Y es increíble, Pablo, lo que ha crecido, yo voy para cinco años en Repretel, pero hace dos apenas en deportes y de cuando vine y los veía que estaban en el set pequeñito con una cancha inclusive que apenas sí cabían a este escenario que tenemos ahora en conexión durante el 2022, ha sido increíble la grandeza y la gente lo reconoce afuera donde pide más juegos, algunos que ya han repasado inclusive cuando tienen criterios encontrados con lo que comentamos acá o inclusive que le mandan a decir algunos mensajitos a mí o a algunos de los compañeros y compañeras. Todo eso es topo uno. Ustedes no sabían que eso de los papelitos desde el 2018 se da. Cuando empezamos a traer papelitos para saludar fue cuando nadie lo hacía, ¿verdad? Recuerda que nosotros traíamos y ahora donde quiera que uno llega le dan el papelito con el saludo para que lo saludemos en la casa. Bueno, esos son los momentos que tenemos esta noche y que vamos a repasar, que por cierto durante el programa y fuera del programa pasan situaciones que uno no está tan acostumbrado a ver, ¿verdad? Es más, y que se convierten en, ¿qué? Se puede decir, lo que antes llamaban los machos. Pues bueno, ¿qué les parece si repasamos algunos de esos momentos graciosos de 2022? Pero Murillo no la pasa. Mari, ¿cuál es la capital de Corea del Sur? Ah, ay, qué fácil. ¿Qué es la capital de Corea del Sur? ¡No, no, no! Se había visto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vuelvan, no, no, no! ¡Vuelvan, no, 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 no! ¡Vuelvan, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Esto fue Conexión Fútbol! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, dándole el apoyo aquí, de verdad, Mari no, Japón es un país y la capital del sur es Seúl. ¡Seúl! 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 Sí, y Japón es un país. ¿Sigue jugando Mari o no? ¡No, que va a seguir! Mauricio, la están dominando, la están bailando por todos. Mauricio con doble marca y lo empujan y va a caer contra todo. ¿Qué fue aquello? ¡Casi se desarma! ¡Casi se desarma! Le reclama al árbitro, le pide que pinte algo. El árbitro le dice que no. Ahí dime Escairete, sale con otro balón porque la bola no sé dónde cayó otra vez. ¡Vamos, máquina! ¡Se anota! ¡Golazo! 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 ¡Golazo y Marco! ¡La celebración bien merecida! ¡Golazo! 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 Podría que ver si le vuelve a salir profundo. El Soca, Soca. Soca. ¡Golazo! ¡Vamos! 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 ¿Estamos listos? ¿Van a iniciar compitiendo que en Costa y Madrid? Ya saben, ¿verdad? Tienen que ir averiguando. Yo nada más voy a dejar. Pero puedes explicar de nuevo para nuestros invitados. Para los invitados. Que sepan cómo se juega. Exacto. Pero... Ok. Están preguntando que... Digo, ¿qué haces aquí? ¡Ah! ¡Fíjate! Sí, por favor. Vamos a averiguar qué se hace aquí. ¿Qué es lo que se hace aquí? No, Pablo Grumano, ¿ustedes se acuerdan que es lo que se hace aquí? ¿Cómo? ¿Se acuerda de la claqueta? Vamos a hacer una película. ¿Usted llega a la claqueta? La claqueta. Y luego... Vamos a explicarle a Linares cómo es que se juega. ¡Linares! ¡Linares! ¡Espulsado! ¡Otro! ¡Vamos! ¡El cono, por favor! ¡El cono, el cono, el cono! ¡Sí, sí, sí! La claqueta es... Póngale la claqueta. ¡Vean, Linares! Ok, yo me dejo el cono, ¿cómo era la claqueta? ¿Sabes qué me diga de aquí? ¡A ver, ustedes también! ¡Eh, eh, eh! ¡Me mando producción, perdón! ¡Lolentes, los lentes! ¡Ah! ¿Eso soy yo? ¡Vean, Linares! ¿Cómo es? ¡A ver si es esto! ¡A ver, la claqueta es esto! ¡Sí, yo sé que es la claqueta! ¡Pero igual es la dinámica! ¡La claqueta es un juego! ¡Dónde está? ¡No! ¡En esto sale una escena! ¡En esto sale una escena! ¡Y tienen que... ¡Y tenemos que adivinar! ¡Y tienen que escribir a qué película pertenece! ¡Ah, en las pizarras de ellos! ¡Ellos tienen pizarras! ¡No, no, no! ¡A qué película pertenece! ¡Vámonos los dos de la mano! ¡Vámonos los dos de la mano! ¡Ninguno pegó nada! ¡No, no, no! ¡Parece trampa eso! ¡No, no! ¡Oye, quién habla de trampa! ¡Vamos! ¡Se la ven de una vez! ¡Está bien! ¡Pepillo! 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 ¡Imagínese a guardias! ¡Qué bonito! ¡No se va ahí! ¡Vamos Soli! ¡Vamos! ¡Qué hojita de esa camisa! Es una camisa muy complicada, ¿eh? Es una camisa muy complicada, ¿eh? Es una camisa muy complicada. Me encanta, sí. Como una cerita. es que va con esta charla pero está bonita saludos al padre sergio como se llama al animal que nace de un huevo un mamífero un chanchito una tortuga ratón araña un gato una gata bebé un cachorrito un gatito una vaca una vaca bien lucre una vaca tremenda vaca esa es la super vaca solo le falta la máscara muy buena imaginación pero es una vaca con cuerpo de chancho una vaca lechera una vaca lechera que vaca un día pensando en la vida pensé cómo en la vida real no hablo inglés si me gusta el soccer inglés sauce si me gusta el bulldog si tú como yo quieres aprenderlo Mauricio Montero Tienes la bronda que gracia que galera que buena MORE que buena se le tira gul slate ¡Ven! ¡Métala! ¡Métala! ¡Cuidado! ¡No es cuide! ¡Eh! ¡La bola! ¡La bola! ¡La bola sigue aquí! ¡No hay que pasarla! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Todo el mundo rueda! ¡Todo el mundo volando! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Abrazo para todos ellos! ¡Bien! ¡Se vuelca! ¡Dice Maynor! ¡Qué puntazo! ¡Reivindicándose! ¡Estás volando Maynor! ¡Estás volando! ¡Qué puntazo! ¡Qué puntazo! ¡Jajajaja! ¡Reviindicación! ¡Ehh! 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 ¡ RWEN! Nos dijo que tenía ya ya su canción para cuando gane! Claro... a la segunda parte muy buena noche hasta mañana a las 8 en punto si Dios así lo permite una vez que llamaba estaba tirado en el marco de cuatro patas vea qué mascarada tenemos hoy secreto hoy está cumpliendo el sueño de la vida no lo aguantó mucho a la espalda dice a la sorpresa ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Bien, así era Mari. ¿Quién le pitó? ¿Qué le pitó? ¡Oh! Y agredió al árbitro. Agredió al árbitro y... ¡Roja, roja! Árbitro. Ha resentido al árbitro. Quedó... Quedó muy mal él. Quedó sin aire. Ya era la tercera vez que me han compartido. ¡Roja! 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 Exultada. 30 segundos. Ese... Es que es una vaca. ¡Muy bien! Esa es mi vaca. ¡Cinco de la mañana! ¡Qué clase de gallo es! ¡Cinco de la mañana! ¡Una culibra sin gusto! ¡Muchísima! ¿Qué es eso? Es un tigre. Un tigre, ok. ¡Vamos, Mau! ¿Qué te hace que es eso? ¡El pajotismo chompipe! ¡Buena, Mau! Esa es muy buena. ¡Mari! ¡Pajarito! Yo no sé si... ¿Se durmió? ¡Un caballo! ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! Yo iba a ser el caballo y así nos suena. Es un caballo que se mande la panza, ese caballo. No, 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 no. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Sí, sí, que sí, que sí. ¡Te la va a ir! ¡Pajarito! ¡Uuuuuh! 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 ¡Muchísima, vamos! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! Y la doña dice que le gusta la sonrisa de Maynard. Le ganó una sonrisa, le ganó una sonrisa. ¡Mira, no! Le ganó una sonrisa. ¡Linda! ¡Y el pelo, y el pelo! Estamos en el estadístico. ¡Vieron que son! ¡Viernes, son viernes! Aquí estamos apuntados ya. ¡Vean, vean los pasos! ¡Vean, vean los pasos! ¡Ok, ok, 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 ok. ¡Ok, ok, 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 ok... ¡No hay eso! ¡Se van a arzando! ¡Ey! ¡No! ¿Nada? Siempre lo hago. Siempre. No, no, porque me diga una que esté ahí. ¡Suscríbete! ¡Un pez, un pez, un postre! ¡Una trucha! ¡Un pino, un océano, una pecera, un bote, un acuario, un acuario! ¡De la posa! ¿Qué es eso? ¡Acuario! ¡Una grucha sobreviviente! ¡Es el agua, no! ¡Es agua, es marítimo, es terrestre, es aéreo! ¡Una trucha! ¡Un microbio, sobre todo ese! ¡Un camello! ¡Un barrio! ¿Sabía para la palabra qué es eso? ¡Ah, yo sé, un solóico! ¡Solóico, solóico, solóico! ¿Qué es esto? ¡Un loco de éxito! ¡Aquí está el fierro del chanchito! ¡Una granja! ¿Esto qué es? ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Una granja! ¡Una granja! ¡Sí! ¡Me quise, me quise, de verdad! ¡Elin, tenías que ir! Yo voy a llevarme el... ...el chanchito y el fierro del chanchito. Voy a llevarme el bairro de aquí, porque ya se le llueve. Esto está para al lado, está para al lado. Yo quisiera ver... ¡Venga, venga, 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 la palabra! ¡Ahí, yo voy a ahorrar esta cara! ¡Hay un pato ahí! ¿No digo pato o no? ¡No, Giovanni, para, para, porque para esto hay que sacar el tiempo! ¡Sí, sí! ¡Un toquecito! ¡Un toquecito! ¡Un toquecito! ¡Ahí hay un pato! ¿Dónde está el pato? Giovanni, ¿esto qué es? ¿Cuál es el pato? ¿Esto qué es? ¡Ahí está el pato! ¡El fierro del chanchito! ¿Dónde está el chanchito? ¿Dónde está el pato? ¡Ahí! ¿Qué es? Es medio mutante. ¿Y eso qué sería? Y esos son los dueños de la granja. ¡Pero ojo, ojo! ¡Ese es el fierro, pero el chanchito está aquí afuera! Uno tenía que... ¡No, no! ¡Uy, bueno! ¡La cara de Mau! Lo que no entendimos fuimos nosotros, pero la verdad que... Ya Mau le queda la número 5. Muy bien. ¡Qué bueno! La primera puntada. ¿Qué me gusta? ¡Oh! Toque carafeca, con que llaman el caballito, que... ¿Han visto las acrobacias de Daniel Murillo? Me encanta, me encanta. Bien, Daniel, bien. ¡Yo! ¡A caballito! ¡Solo bueno! ¿Ganas y medios? Yo no sé por qué. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y tome otra vez! ¡Gol! 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 ¡Duble gol! ¡Como ese es el duble gol! ¡Vamos al ataque! ¡Vamos al ataque! ¡Defienda jugada! ¡Defienda! Ahí está Maynard, que no sabe ni qué le pasó por encima. No vio la placa, no vio la placa. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Se llevó hasta el árbitro ahí, que lo sostiene. Le dio al árbitro, le dio a Maynard. También tiró aquí a María. Y no sabe ni dónde está tampoco. Y ahí está, patas arriba. Vean esa toma, literal. ¡Literal! ¡Literal! ¡Pasar para arriba! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Es por el otro lado! ¡Qué hombre! ¡Ayúdenme a ayudar! ¡Ayúdenme a la playita! ¡Le dan a playita! ¡Le dan a los aditos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué bueno su beso! ¡Qué bueno, Maynard! ¡Mari! ¡Usted mete al otro lado, Mari! ¡Ahí! ¡Glan partido! ¡Eh! ¡Falta, falta! ¡No se ve qué hacer! ¡María playa hermosa! ¡Eh! ¡No se le aguante los zapatos! ¡Eso es un desorden! ¿Qué pasa? ¡Mari le hace una zancadilla! ¡Ayúdenme a Martínez! ¡Agaran a los zapatazos! ¿Qué sucede aquí? ¡Venga, le pongo! ¡Espújate! ¡No hay visto el pudo a Martínez! ¡No, eso qué pasa! ¡Milton Badilla! ¡Uy, qué buen remate! ¡Uy, otra vez! ¡Mari a los revolcones! ¡Mari le da con todo! ¡Mari le da con todo! ¡Por favor, alguien que ayude a María a levantarse! ¡María, está arriba del juego! ¡Dale, María, dale! ¡Bien, bien! ¡Mari, recuerda el cúcebaco! ¡Eh! ¡Qué pasó aquí! ¡Esto es roja, señor! ¡Eh! ¡Esto es roja, señor! ¡Esto es roja, señor! ¡No hay problemas aquí! ¡Queda lesionada! ¡Mari! ¡Quedó lesionada! ¡Viene aquí el doctor, el médico que tenemos! ¡Preparador físico! ¡Ha quedado lesionada! ¡Por estar con nosotros! ¡Salud a Sebastián y a Gabriela! ¡Qué pasó, Merlin ahí repartiendo el comentario! ¡Ay! ¿Pero qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Se le fue la suela? ¡Otra vez, Mari en el piso! ¿Pero qué es eso? Gabra, tiene Maynor, ahora sí. ¡Mari, otra vez! ¡La primera! ¡Casi, casi! ¡Y Mari se me cae! ¡Y Mari se me cae! ¡Mari anda por el piso! ¡Levantémonos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Usted puede! ¡Ahí viene! ¡Ahí que... ¡Eh! ¡Acá está! ¡Pasocorro en Currión! ¡Vamos, chicos! ¡Socorro en Currión! ¡Un saludo muy cordial! Tranquilo, pasa bien, dale, Vita, pasa tranquilo. ¡Curriqueta! ¡Alejando! Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. Las críticas que me comí yo, papá, dejáte de lado. ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Aquí montaban la yugular, papá, jodas. Si este negro, las críticas se las comió todas, papá. Sí, sí, sí. Seleccionos a prisa, ¿eh? Y yo estoy yo fuerte y me las he comido todas. Disculpe, ¿verdad? Disculpe, disculpe. ¡No, no, no! ¡No, no, no! La gorra, la gorra, ¿eh? Que corten esa parte, que corten esa parte. No pasa nada, aquí lo he estado. No, es que se... Es en vivo, no se puede... No, es en vivo, es en vivo. Es en vivo, se puede cortar, hermano. No, es en vivo, no se puede cortar. Pero yo sé que la gente entiende. ¡Ja, ja, ja! Continuamos con más de Conexión. Esperemos que la están pasando muy bien allá en sus casas. Ahora Mari decía, antes de ver ese primer bloque de pachos, de momentos graciosos, decía que esto era como una familia. Repretel, Conexión se convirtió en una familia. Y de hecho, recuerdan ustedes que cuando iniciamos, ese era el eslogan. Somos familia, porque la gente nos hacía sentir parte de su familia. Y nos hacía sentir parte de los días de ellos, ¿verdad? Pues resulta que nos fuimos haciendo más familia, haciendo más familia, hasta el punto que las bromas han sido parte de... Los más bromistas aquí. De mayor nivel, de mayor nivel. Los más bromistas. El bullying aquí. Páfina, más finas. Bromas que algunas terminan en casi discusiones fuertes. Un día, hay que decirlo, un día Vita se fue bravo. Es cierto. Pero iban a... Ustedes no se dieron cuenta. A veces hasta con quién me enojé. Iban bravísimo. Me enojé hasta con Gabbas. ¿Esto puede ser? Entonces iba muy enojado. Entonces estaba muy enojado. Sí, ese día, yo recuerdo que... Iba saliendo... Yo no me di cuenta. Una vez pasó que Solís y Diego País casi se agarran a golpes. Sí. De verdad. Casi País es muy problemático. Dios mío. En el primer año nomás. Y yo recuerdo que yo no sabía que eso estaba pasando en vivo. Ese día me venían a recoger a mí. Y yo el coleroño y me tengo... O sea, me fui caminando y llegué al hospital. ¿Pero por qué Solís? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué nos enojamos? De seguro. Fue en un juego porque es que eran muy competitivos. Y en un juego terminaron como que uno se pegó o algo así. Una vez a Linares le pegaron un bolazo sin querer y se fue bravísimo. Sí, también. Esos son los que se han ido, ¿verdad? Enojados. No, Pintas se fue bravo. Yo me salí del programa. Y se voy a ir. ¿Y podemos decir por qué? No, aquí todos los hemos... ¿Por qué sí o no? ¿Por qué sí o no? Sí, se fue claro. Dígalo, claro. ¿Por qué? Ya lo superó y todo. ¿Por qué se fue? Es que al inicio, ¿por qué fue? Es que... No sé quién empezó y que me decía que me gustaba la cámara. Era como chiste. No, 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 es verdad. ¿Es cierto o no? No, o sea, a mí me gusta la cámara porque yo le gusto más a la cámara. Ah, no, no. En serio, ya en serio. Entonces alguien dijo eso. Y entonces ya yo me aguanté la broma. Y luego alguien más y me aguanté. Y ya era como 15 días, todos los días me decían eso. Yo le dije a varios, ya no me gusta esa broma. Y llegué, no sé quién fue. Yo, Ani, fue en Linares. Y la tira de nuevo y salí, me fui, no me aguanté. Pero ya después... Pero la pregunta, la pregunta sigue gustando la cámara. Eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Es un poco menos, un poquito menos, pero le sigue gustando. Nada, pero sigue gustando igual. Igual, igual. ¿Qué otro momento así? El día que le hicimos creer a Linares que... Ay, sí. Que había dicho bien cuando nos tapamos. ¿Cómo es? Achar la técnica. Achar la técnica. Y entonces le hicimos creer que sí, que había hecho cualquier cosa. Y celebró y todo feliz. Hay una, digamos, Mari habla de eso, de la vida privada y no sé qué. Yo, digamos, realmente tengo poco de estar acá, pero un día ya fui a la pulpería y no me van gritando. ¡Eis Ventura! ¡Se liquida, se liquida, Gabita! Recuerdo que cuando llega Medford al programa, que fue al inicio de este año 2022, uno veía a Medford muy serio, ¿verdad? ¡Bravo! Bueno, después se da cuenta que sí, era bravo. A mí me encantó una. Esa fue bravo. En un ring, en un ring. Pero ahorita vamos a... Esa, suave. Porque no estamos en el bloque ring. No, hay un bloque ring. Hay un bloque, yo tengo una con... Pero es que esta que les voy a contar es que Medford, como era tan serio, uno no sabía si estaba hablando en broma o serio. Pero sí resulta que llegan unos invitados y les dice que cuando te miras el programa arriba hay... Ah, es el pollo. O pollo. Es el pollo. Y durante todo el primer semestre de este 2022, a todos los invitados, eso ustedes nunca lo vieron. Nunca. A todos los invitados que llegaban acá, les decían Medford, pero lo peor es que les decía y él se iba. Y entonces nosotros éramos los de la broma y teníamos que quedarnos ahí. Y una vez suben estos, los rockeros, ¿recuerdan que eran de eso? Los del Rockfest. El Rockfest. Y esos compas todos así. Y venían con el hambre. Y arriba hay pizza y pollo. Y sube y no había nada. Pero nada, en los maes sí se fueron no bravos. Pero habían comido. Con hambre, con hambre. La tiene guardada. La tiene guardada. Un día no la van a... Esa broma se le hicieron a todos. Es muy cruel. A mí me la hicieron y yo pensaba en el pollo y la pizza. Bueno, nosotras. La Merlin y a mí, nosotras entrándonos y tienen nosotros. Igual. Yo quiero de las dos. Yo quiero pizza y quiero pollo. Y iba toda ilusionada. Y cuando llegan, eso fue fallas. Fallas también. Es que las cómplices son de los chichos. El equipo de maquillaje y las cómplices ahí, ¿verdad? Bueno, usted no se fue. Y cuando terminan los programas hay una, que es la bendita broma del boomerang. Y entonces el boomerang es la foto final y un golpe al invitado. Yo no sé cómo vuelven los invitados a Conexión, pero repasemos esos momentos. Algunos vuelven y ni se acuerdan. De nuevo más que han pasado acá en Conexión. Por favor. ¿Qué dice la gente? ¿Queremos que baile? Tíre, que lo tire. Baile. Tíre el baile. Tírelo, tírelo. Laura Amarillo quiere ver. Tírelo. Vamos, ok. Nos vemos en un lado para ver a Bindos bailando. A mí sí me hace mucha gracia. Yo sí lo disfruto. Por eso es que ya no vuelvo. Y el monto anterior, no se los dije, 228 millones fue el costo del pichaje de Iremar al PSG. Bueno, bueno, ¿quién es uno para juzgar? ¿Quién es uno para juzgar? Ah, bueno, este, ausencia en el Mundial y que no sea yo. Calda, que se ría. Qué vacilóncito, ¿quién está? ¿Cuál fue el jugador de Costa Rica que estuvo en el 2006? O sea, yo no me acuerdo. Y que al final no lo llevaron. Qué sucio. Y que al final no lo llevaron. ¡Al final no lo llevaron! 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 ¿Dónde están? No vino un chunche, no vino un chunche. Entonces nos vamos de una vez. Es que usted no me cree, Giovanni, pero esta conexión ha hecho que Mauricio Montero sea tecnológico. Totalmente. Véanlo. Una toma allá donde está. Mientras antes traía los mensajes y los saludos en papel, ahora los trae en el WhatsApp y en el celular. Lo que pasa es que dura como una hora. ¡Tranquilo! ¡Me cuesta mucho encontrarlos! Entonces ahí lo dejamos tranquilo en su búsqueda. ¡Tranquilo! Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¡Aprovecho aquí! ¡Déle, hágale! Vea si conexión es bueno, que ya ando tecnológicamente volando. Ando hasta en la casa tengo internet. No sé qué es eso, pero ya tengo. ¡Qué buena! Orson Fonseca, en Grecia, y a su esposa, Wendy, que está embarazada y va a recibir un chiquito. Que Dios me la bendiga, que Dios me la acompañe y me la traiga bien de vuelta con el hijo de Nelson. Solo un saludo era. ¿Ah? Solo un saludo. Porque se ha durado media hora para un saludo. ¿Por qué? Esto es mucho amor. Esto es mucho amor. Esto es mucho amor. Entonces, tengo otro más. ¡Ya lo encontré! Otro. Ahí, ahí. Aquí está. ¡Déle clic! Pero ese es de la semana pasada. No, no, no. ¡No! Vamos de ahora hasta hoy, hoy, ahora a las 7 y a las 8. ¡Anda volando! ¿Quién es? Edith Blanco, en Zaragoza. Ok. Y su esposo, Edwin Blanco. ¡Un, dos, tres! ¡Sí! 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 ¡No, no, 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 no. ¡Y los ganadores! ¡No, no, 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 no! ¡Conexión! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Sacó atrás! ¡No, no, 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 no! ¡No sean así! ¡No sean así! ¡Hueguen limpio! ¡Hueguen limpio! ¡Hay gente en la casa! ¡Bueno, Edwin! ¡Lamentablemente que no se puede hacer mucho! Vamos a un corte comercial, pero cuando recesemos, venimos con el Funtemis. Eso está aquí, armadísimo. No se vayan. ¡No se vayan! Pablo, quiero mandar un saludito a Nelcy Llegas, que está de cumpleaños desde Ciclien. Y también a Albert Galarga de Escazú. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! No, 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 ok, pasemos eso. Agáchese, sí. Nadio oye nada, tranquila. Nadio oye nada. Hasta en las mejores familias. Sigue, sigue. Seguís saludándolos, me recuerda a Solís. Fuera, otro más. Bueno, aquí también hay saludos para Paola Salazar, William Quesada. Para Andrés. ¡Duelo! Dos a uno, gana. ¡Abrazal a Martínez! ¡Abrazal a Martínez! ¡Por que es un buen compañero! ¡Por que es un buen compañero! ¡Por que es un buen compañero! ¡Y nadie lo puede negar! martínez que para mí él es el mejor periodista que hay en costa rica y martínez es una mente es demasiado inteligente y lindo y y y y y y Martínez, 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 es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede pegar. Martínez. María. María, vea lo que provocó. Desde Sorreto, OK. ¡Zorro! 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 ¡Pide! ¡Socorro! ¿Zorro, zorro, pide? ¡Socorro! ¡Socorro! Con un gorro. ¡Con un gorro! ¡Gorro, gorro! ¡Zorro, zorro! ¡Pide socorro! ¡Con un gorro! ¡Zorro! 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 ¡Pide! ¡Socorro! ¡Con un gorro! Ok, y última vez. ¡Vámonos! Última vez. Va muy bien. ¡Zorro! 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 ¡Pide! ¡Control! ¡Control! Linares, sabe que ahí hay algo extraño. Como entendí, poco. Silencio. Como entendí algo, con coco creo que es como poco coco, como poco coco compro. ¡Muy bien! ¡Eh, Jory! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, bien! ¡Yo no la dije! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡No! ¡Ni cerca, ni cerca, Linares! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Pide! ¡Socorro! ¡Como un gorro! ¡Ay, mi mamá! ¡Woo! ¡Socorro! ¡No! ¡Ah! ¡Un punto por el festejo! ¡Ahhh! ¡Yo! ¡Un punto por el festejo! ¡Mayo! ¡Un punto por el festejo! ¡Así que, señores, sí, señores! ¡Pero no ganamos por lo menos! ¡En esta charla técnica! ¡Ay, mi mamá! ¡Todo la lengua! ¡Por lo menos! ¡Lo que a mí me ha... es que estamos aquí, seguimos hablando! Solís tiene una anécdota que la tiene que contar ahorita, ahorita Está buenísimo Pero en el 2022 no solo bromas y todo, también pasaron momentos, yo, un día estábamos hablando de que qué suavecito se volvieron los nuevos integrantes de Conecto Sí, hay que decirlo Muy tiernito Chunchi, hay que decirlo Bueno, soy toque, voy a ser una excepción No fue que los juegos se hicieran más duros o más difícil, no No, no, Mauricio es el único que no Hay algunos que han entrado que les tocan una uña Lo soplás, Alonso, lo soplás Es que están aquí Merlin duró como una semana sin venir No, 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 yo fue por una incapacidad pero no fue por una lesión No, no, a mí me han dado y yo me levanto ¡Gol! 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 ¡Cортame eso! ¡Cortame, cortame! ¡Cortame! ¡Gol! ¡Gol! la técnica la técnica no no edwardén salto penal para la equipo rojo Se desordenó esto, se soltó medio punto, se soltaron, ven ahí para el equipo rojo, se descontroló, se descontroló, a ver, el gringo, órganse, gringo, ponga orden, gringo. El programa, bueno, uno de los directores es Don Pablo, viene, viene, martilla, martilla, castiga, 45 grados, ya perdía, señoras y señores, lo castiga, lo guinda, señoras y señores, a todos, y se fue, no, no se ha ido, perdón. Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, a dialogar con la arena, que piqueza de animal, el toro, y que piqueza de animal, mal. Está atenta. Lo tiré bien, lo tiré bien. Chuchando el sol al brazo. Si lo tiran mal. Arriba, 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 arriba. No, 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 no. No puede, no puede, no puede, eso no es vale. No es vale, no es vale. Sí, sí, sí. Este punto es para el equipo celeste por falta de Mario. Falta de Mario, así que el ganador del gato, del día de hoy, pero primero veamos lo que pasó. vamos a ir ah oh sí ojo la falta eso tuvo que doler se la pego directo se la pego no no allá me la espalda toda roja pero bien Mientras estaban practicando. A que ponga el balón, la próxima vez no se va. Ok, aquí paramos, aquí paramos. Aquí paramos, aquí está que desarmó. Aquí paramos. Vean a Murillo volar, vean a Murillo volar, veanlo. Eso, no asusta de nada ahí. Chicos, viene de nuevo. Vean cómo voló, vean cómo voló. Se hizo mandado. Se hizo mandado. Está bien, loco, está bien. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vean, vean la repetición. ¡Ay! Sigue, sigue, la jugada. ¡Vamos! ¡Ah! Se lo dije, ahora lo levanta. Aquí, aquí no aguanta mucho, Padre Vic. Parece que quedó lesionado. Falta, falta. Ahí va, Jova, 8-3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo lesionó. Se lo lesionó. Siga, siga. Se lo lesionó. Se lo lesionó. Se lo lesionó. ¡Ahora sí! ¡Ántelo, mántelo! ¡Oy! ¡Qué parado! ¡Dios mío! ¡Se les cayó! ¡Ya lesionó el carbón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 A mí me toca trabajar hasta tarde hoy. Sí, yo tengo un amigo de igual que le ha pasado eso, que tiene que extrear, 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 porque quiere irse de vacaciones a la playa. Entonces, la recomendación, Pablo, para vos y para todos los que tienen que trabajar más, es McDonald's, porque tienen horarios ampliados durante estas fechas. Así que la pasas bien, terminas los deberes y comes lo que te gusta. Eso significa que salgo de aquí y no me tengo que preocupar si el restaurante está abierto o no. Salimos a las 9, te pones a trabajar en la oficina, la verdad, salís, McDonald's estará abierto. Ya ve, entonces, una recomendación para todos esos que tienen que hacer extras esta semana para comprarse el regalo de Navidad o para comprar los regalitos y demás, o aquellos que están trabajando en las tiendas, en comercios, pues bueno, también ahí tienen horario nocturno de McDonald's. Yo a todo el mundo le receto, Pablo. Me parece muy bien. Es más, y sabe que también le recetamos esta noche. Que sigan con nosotros, porque si quiere pasa, no importa, a su espacio, vinda. Sí, señor. Estamos en vivo. Voy así, siéndole así atrás. Porque uno de los momentos importantes de conexión son los ring. Ay, ay, ay. Yo creo que con el ring es con el que uno realmente ya se siente parte de conexión, ¿verdad? Cuando participan en un ring. Es la iniciación. ¿Y habrá alguien que no ha ganado ring todavía? No sé. Digo, no sé. Pero es que uno sabe por qué se tiene que sentir parte ya de conexión cuando es un ring. Porque cuando se abre la llamada, puede desigualtar cosas. Sí. Ay, ay, ay. Porque las llamadas no se filtran. ¿Verdad? Martínez lo vivió un día, ¿eh? Claro que sí. Sí, pero era un señor irrespetuoso ese. Es decir, la verdad. Pero sí. No, no, la verdad. Y además, porque usted no sabe si se le va a enojar o no. De hecho, aquí tenemos una compañera muy brava en los ring. Y la regañada que nos meten también. Ah, sí. Pero eso es eso. O sea, a mí me da miedo. Yo he pedido a producción, no me ponga con Melisita o con Melisita. Me asusta. No, 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 no. Vea, saludos a un montón de señoras que me he topado y me han dicho. Mira, ahí viene la brava. Es parte de, uno defiende una postura. A ver, es que no deja hablar. Pero la idea es de que la gente la pase bien, que se detenga. No le puedo decir eso. No deja hablar siempre. A mí lo que más me dicen es, no deja hablar. A mí me dicen que Murillo es el delicadito. ¡Oh! 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 También hubo una que me gustó mucho. Y fue una señora que dijo que claramente no conoce a Mari, y dijo que era la más humilde de todo el grupo. ¡Ay! Es que mi hija está mirando. ¡Oh! Está mirando. Sí, no la conoce. Igual la queremos, igual la queremos. Pero, ¿por qué Murillo entra así? No tiene que ver. No tiene que ver. Me estaba mirando. La recorte frente. Esos aires argentinos, José. La raíz liberiana, la raíz liberiana que tiene. Sí, eso es. La pampa. ¿Cómo le ha ido a usted en los Rings? ¿Chunchi? Bien. Tranquilo. Hombre, pocas palabras. No se agarra con nadie. Chunchi siempre gana. yo siento que les tiene le tienen miedo a ninguno ninguno será enfrentado a yo no ha tenido el atrevimiento de enfrentarse les da miedo porque si por llamadas le va a amar y pero es que hay algunos a los que les cuesta más pero ha habido rims como por ejemplo un día que se fue bravísimo y me llamó y me dijo no vengo más no lo quiero ni saludar a ese padre se fue enojado y yo lo peor es que yo lo que dije fue yo eché un poquitico de carbón nada más yo lo que dije fue ah bueno si es que en otro programa dijiste eso hace dos semanas y ahorita dijiste es cambiar de como sea pero yo lo diga sí ni para que para que lo que está por el café un poquitico a mí me pasó con mes porque me escribió en pleno ring ya no estaba en el programa y me dijo melín pero qué es eso porque no me estás defendiendo se enojó conmigo escribió como dos días pero ya nos fuimos a tomar unos refresquitos y todo bien es que a veces son posturas y detrás de cámaras a veces hay que dar una postura y otra después hablamos vamos a ver los mejores momentos en el link de este 2022 pero sabiendo que evidentemente su posición natural es extremo yo opino que tiene que jugar en su puesto natural que es extremo no estamos perdiendo y eso se ha notado por eso es que lleva tres goles en méxico jugando donde extremo jugando extremo puede venir juntarse con los de la media cancha tener el balón y pierde si juega el centro delantero yo creo que lo perdemos pero entonces yo sigo que y ese invento de que el primer tiempo juegue no 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 es un invento es que se ha hecho no se puede inventar en el fútbol no don Hernán escuche yo no estoy diciendo que no lo pongan en su posición natural ahí ha generado fútbol ayer como anotó en su posición natural pero en la selección estamos carentes de 9 Entonces, nadie está Yo no estoy poniéndome de niña Hernán, escuche Yo quiero que el técnico me instruya Creo que sí Primero por varias cosas Creo que Costa Rica Demostró que lo que pasó contra España Fue una pesadilla Fue una mala noche Porque el otro día contra Japón Se defendió muy bien También queda algo muy claro Costa Rica está acostumbrado a jugar línea de 5 Un 5-4-1 es lo que se le viene a Costa Rica bien Con bastante Aplicación en defensa Creo que Juan Pablo Vargas Creo que con Juan Pablo Vargas Que va a entrar, lo va a hacer muy bien Ojalá que así sea Y yo creo que es una posibilidad real de que Costa Rica gane contra Alemania ¿Por qué? Porque Alemania, si bien es cierto Es una potencia, ya perdió contra Japón Nosotros le ganamos a Japón Y tenemos que ganarle a Alemania No, no, no Matemática exacta Matemática exacta Matemática exacta Te maté, te maté, maté No, ya en serio Yo creo que Costa Rica tiene muchas posibilidades Ya entiendo porque es hasta lejos de los banquillos Tiene muchas, perdón Tiene muchas posibilidades No, no, no Si usted no tiene, vea Si usted no tiene felicidad Yo sí tengo felicidad para decir algo Costa Rica, yo me niego a dejar de creer Que Costa Rica puede ser A pura fe ¿Qué? Alemania por partido promedio ¿Cómo va a pura fe? Así ganamos contra Japón 15 remates a Marcos Solís Así ganamos contra Japón Más del 60% de la posesión de pelota Y un partido malo No vuelve a tener Alemania en este mundial Y ya lo tuvo Y perdió contra Japón Que fue contra Japón Y va a tener otro malo ¿Usted observó el partido ayer contra España? Yo creo que no Seguro está en la playa O en la montaña No, sí lo vi Sí lo vi Es donde le gusta estar Es duro, papá Y no tanto ver partidos Pero, mira Usted lo ve y no los entiende Lo invito a repasar El partido de Alemania Ayer contra España En 90 minutos En 90 minutos ¿Quién fue mejor ayer? Ya le dije Alemania Ya le dije La primera parte Mucho mejor los alemanes Puede ser un buen equipo Pero Costa Rica puede ganar Puede ganar el fútbol Es fútbol Lo que pasa es que usted no pateó nunca Y no sabe que cuando está adentro Usted le puede ganar a cualquiera Pero puedo saber más que ser Pero puedo saber más que ser Japón le ganó a Alemania Por eso le dije Explíqueme lo que le dije Explíqueme Explíqueme técnico Con licencia clase A Explíqueme Explíqueme Japón le ganó a Alemania Y quién se lo esperaba Nadie Empató 1 a 1 contra España Dígame un hombre En el medio campo de Alemania Que va a ser titular Contra Costa Rica Y podemos Perdón Y podemos Ganarle Podemos ganarle No se mueva A pura fe Si usted no quiere creer Yo prefiero creer A pura fe Yo prefiero creer Sí, tirate a lo sentimental Porque Costa Rica va a estar Vea, le voy a decir El partido cómo va a estar Ahorita que me dijo El partido va a estar así Costa Rica va a estar Con el 5-4 ahí Casi que 5-5 Defendiendo Eso lo saben todos Y si nos queda uno Eso lo saben todos Si nos queda uno Tenemos que meterla Mantener el cero Y tenemos buen equipo Tenemos buen portero Y buena defensa Así que yo creo Que se puede ganar Qué lindo Lindísimo Yo creo que se puede ganar Ya casi me paso ese barco Yo prefiero creer Ya casi I believe Deme 5 minutos Y llego I believe I can fly I believe I can fly I believe I can touch Y la gente pregunta Que si después de un ring Termina uno peleado Sí Hombre Dos días sería eso Dos días Vamos No terminamos peleados Cuando jugamos Llega y damos el número De teléfono de todos Y ella complica Aparte de días Que no me hablaron Pero ya 3-0 Que pague Oiga pero aparte de eso Uno dice No termina peleado Porque si imagínense Terminar peleado Y al día siguiente Tiene que ver Otra vez Todos los días Y además que uno sabe Que es parte del show Diría Hay mucho Hay mucho profesionalismo acá Yo creo que lo chivas Eso que Que todos aquí Nos llevamos Bueno yo he salido Y he visto en el parqueo Discusiones de ring Todavía En el parqueo Entre puerta de carro Y puerta de carro De verdad Yo he visto gente Que patea la puerta también Por ejemplo Los días menos Los días menos Son los que se tienen Que grabar Imagínense que cuando Termina la grabación El centro de reuniones Es La casa de Bindas ¿Ya los han invitado? A mí no ¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha ido? A mí no Pero Bueno Claro que sí ¿Cómo se lo invitaron? No para nada A mí no A Borillos no Porque Borillos Bindas es el jefe Y tiene que mantener Usted en la distancia Pero usted ya me invitó Que no se me confunda Ya le echaron al agua ¿Saben qué es lo bonito? Es que el jefe La matutina es Vinda ¿Y usted qué es mío? ¿Este es jefe qué? Sí, en general Pero el de la matutina es Vinda Por eso no la he invitado ¿Saben qué es bonito? Que aquí todos Se llevan bien En serio Porque yo he estado En programas Donde los Como presentadores No se hablan Fuera Y entonces se abre La cámara O se abre La vamos al aire Y todos somos amigos Y nos vamos del aire Y todo el mundo En su teléfono Y nadie se habla Pero aquí es diferente Por eso Te voy a explicar Nos queremos tanto Que acerquémonos Y nos damos Un abrazo Que no parezca Que no parezca Que no parezca Un abrazo Mañana Si Dios quiere ¿Saben qué es el especial De mañana? ¿De qué? De recuerdos ¿Qué se va el año? Nos vamos Nos vemos mañana Especial de recuerdos Esas lágrimas Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar todos